¡Suscríbete al canal! Y creo que puedo ser uno de los muy pocos latinos que puedan encontrar, que les pueda hablar sobre este tema. No digo que soy red especial, así, nada de eso. Sino digo que no conozco otras personas que suban videos de Super Mafia 2 que sean, tipo, influyentes. Creo que yo sería como el Bowler 2.0 versión latina, aunque no me guste, pero bueno. Yo creo que necesitan un héroe, arre. Ya quería. Primero lo primero. Y la pregunta del millón. Que todos quieren saber y es ¿Cuándo sale la nueva actualización? Capaz habré hecho un poco de clickbait en la miniatura, no sé, pero... Gente, todavía no hay una fecha confirmada de la siguiente actualización. O sea, vendría a ser la versión 1.2. Y miren la fecha en que se subió este video, porque, no sé, capaz, digamos que mañana se confirma la fecha. Y vendrán tontitos a ver el video más tarde y vendrán a poner... Y si dijeron la fecha de la actualización, ¿Cómo que no sabes? Lo dijeron ayer. Bueno, solamente para evitar eso. ¿Por qué todavía no hay una fecha? No lo sé. No soy un desarrollador del juego, ni nada importante. Solo soy un fanático más, igual que ustedes. Pero puedo hacer unas suposiciones para mí, que yo creo, de por qué todavía no se ha confirmado ninguna fecha. A ver, primero es para mí que todavía la versión sigue en proceso. Esto es muy obvio. O sea, a no ser que solo estén corrigiendo errores, algunos bugs. La física del juego, por así decirlo. Segundo, otra cosa que yo creo, es que estén en descanso. O sea, como saben, estas personas no trabajan de Suprema Flag 2. Ellas tienen cosas mucho más importantes, seguramente. Este, lo hacen porque les gusta. O sea, este, no tienen esa obligación de ellos terminarlos para una fecha. Y bueno, otra cosa más que yo creo, últimamente, es que avanzan parcialmente. A esto me refiero que, por ejemplo, un mes avanzan un 10%, un 20%, voy a saber. Y el próximo mes, todo un descanso. Eso hago yo para los videos y me tardo mucho. Este, y no sé qué más puede ser. Recuerden que son un grupo libre, por así decirlo. Como lo hacen como un pasatiempo. Podría decir, pero seguramente ellos ya tienen manejada la cosa. Ahora que lo pienso, quizás no quieren decir la fecha de la actualización. Para que no pase como aquella vez que se lanzó Beta. No sé si se acuerden, pero yo sí. Sí, pero habían confirmado la fecha como tres veces. Y no alcanzaron a actualizarla o terminarla. Primero creo que fue en junio o julio. Ok, y después de que pasó, era como que muy pronto. Y después dijeron que iba a ser para las fiestas de diciembre. O sea, fin de año ahí creo. Y al final, no me acuerdo qué mes se actualizó después. Pero, este, puede ser también que solo no quieren confirmar la fecha. Solo quieren decir una fecha y ya está. Para que no pase como la otra vez. ¿Qué más puedo decir? Este, recuerden que la próxima versión, la 1.2. Va a venir nuevos contenidos. No solamente mejoras de la mecánica del juego. Este, si algo ya han confirmado. Es que los, los final smash. O como a ustedes les gusta decir, la bola smash. No sé, pero si dicen final smash. Ya está confirmado. Este, así que ya, ya pueden estar, este. Están desesperados por el. ¿Cuándo sale la bola smash? Y es que me llegan muchos comentarios de esos. Eh, ¿qué más? También, ah, sí, los nuevos personajes. Simon, Crystal, Rayman y Waluigi. Y, bueno, unos cuantos respires. Creo que ya les comenté eso. Y seguramente nuevos, este. O escenarios. Mi inglés no es muy bueno. Y, em, ¿qué más? Este, y bueno, no sé, algún que otro modo o evento para jugar en offline. O sea, los Brick Detailers. Brick Detailers. Brick Detailers. No sé cómo se dice. Bueno, romper las tarjetas. O sea, Brick Detail. No, Brick Detailers. No, ¿por qué no me sale? Ya me harán bullying por eso. Abduzcan. Este, bueno. Eso es una cosa. Este, otra cosa. Es de que MacLeod Gaming no nos dice nada. Absolutamente no nos dice nada. Ni siquiera por qué se tardan tanto. Entiendo que hay que ser pacientes. Pero ellos también tienen que estar conscientes de que hay un gran fanatismo que les sigue. Y quieren saber. Y yo creo que no creo que tener tampoco tanta paciencia de esperarlos. O sea, sí, ya sé que ser pacientes, que ellos lo hacen porque sí, no le estamos pagando ni nada. Pero queremos saber. La gente quiere saber. O sea, no hay forma. Por lo menos interactuar un poco con la gente. Esas cosas, yo creo que tendría que tomarse más en cuenta. Yo me acuerdo, por ejemplo, que antes eran más activos en sus redes sociales. Ahora no. Este, por suerte ayer. O sea, creo que el 22 o 21 de febrero. Este, hablaron sobre un ataque nuevo de Crystal. No sé si nuevo o lo han modificado. Pero nada más que eso. No sé si en Twitter publicarán cosas. Yo no tengo Twitter. Pero Twitter en 2019, no me jodas. Este, y bueno, este, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, este, también algo más que quería agregar es que me da un poco de lástima decir esto. Pero culpa de eso es lo que acabo de decir. De que la gente no puede esperar tanto a Macross Gaming. Que Macross Gaming no diga nada. Este, yo creo que por culpa de esto, creo que el comunismo está muriendo. Ah, eh, la comunidad. O sea, nosotros. Y es que sí. Tanto esperar y estar con la misma versión aburre de tanto tiempo. Y además, esta versión hay menos creadores de contenido de Suprema Flash 2. A diferencia de la versión 9. Este, obviamente hablo de los mods. Que ya no cualquiera puede modear. Yo sí puedo y algunos que conozco también pueden. Pero creo que nadie se arriesgaría a hacer público de cómo hacer mods para esta versión. Nadie quiere volver a esos oscuros tiempos de Goku, Sonic y bla, 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 bla. Este, siendo breve, en beta hay muy pocos creadores de contenido. Haciendo que haya un bajonazo de seguidores. Yo creo que hasta ahora soy yo, Bowler. Estaba Sol Shady. Pero borró su canal y su servidor de Discord. No sé por qué, no entendí bien el tema que pasó. Y bueno. O sea, somos como su publicidad de Macross Gaming. Pero al menos no es tóxico. Y en la versión 9 es al revés. Muchos creadores, pero puro Goku, Sonic, ya saben. Pero bueno, es solo mi punto de vista. Capaz ustedes vean la comunidad más activa que nunca. Pero bueno. Pueden opinar eso en los comentarios. Y si opinan lo mismo que yo. Entonces les propongo algo si gustan. ¿Ok? Y es que seguramente hay personas que juegan solos. O sea, jugadores solitarios. Y por ahí se les puede hacer aburrido. Yo también era así. No me metía en grupos, nada. Entonces era un jugador solitario que solamente creaba el room. Jugaba y me iba. Y lo único que me preguntaba era cuándo iba a ser la próxima actualización. Después cuando conocí grupos y otras comunidades de Smash. Como que ya no me comía esa pregunta de cuándo va a salir. Y se hacía como que una distracción, digamos. Ya no se preguntaban por cuándo iba a salir la próxima actualización. Así que yo los invito a nuestras comunidades latinas de Smash. El primero es Super Hemaflash 2 Casano Online. Una comunidad ya casi de 400 miembros. Ya está desde el año pasado. Y Super Hemaflash 2 Unity Evolution. Que es otra comunidad más que está digamos que surgiendo hace unos meses. Y creo que ya tiene unos 100 miembros por ahí. Y bueno, podrán ahí jugar con mucha gente. Y interactuar con demás jugadores muy buenos. No son comunidades tóxicas. Estamos pendientes de eso. O sea, se lo aseguro. También les invito a un server entre latinos y estadounidenses. O sea, está conformado entre latinos y anglosajones. Llamado Omblenland. Es como una triple aliancia que hemos hecho, por así decirlo. Y reunimos gente que comparte los mismos gustos. Claro, o sea, hacemos torneos, retos, llamadas, esas cosas. Los links de los tres servidores estarán en la descripción. Si les interesa unirse. También si se unen, tienen oportunidad de salir algunos de mis videos. Por ejemplo, la recopilación de combos. O los online fails, esas cosas. Así que es una buena oferta. XD También ofreceré ayuda a las personas que les interese subir contenido acerca de Smash. No sé, quizás en la edición de video o audio. Pero ojo. Solamente a los que quieran subir contenido de Smash. No voy a ayudar a cualquiera que quiera subir Fortnite, que quiera ser YouTuber. No. Solamente a los que les interese Smash. Así que, bueno, están invitados. No sé. Todavía no hay una próxima actualización. Digo, no hay fecha de la próxima actualización. Y ya, bueno. No tengo nada más que decir. Chau, chau. No, no hay fecha de la pausa.